Muy buenas amigos, ¿qué tal? Soy el Ojoxete y de aquí me subió de Reicis Mario. ¡Nuckles! ¡Debe de ser Mario! ¡Se toman muy en serio estas cosas! Si no te ha matado muy en serio. ¡Vosotros, malditos personajes de las tres categorías de Nintendo, ¡os voy a matar! Muy bien dicho, bigotes, ¡yo te apoyo! ¡Oh, Dios mío! ¡Está matando a los demás personajes de Nintendo! ¿En serio? ¿A todos? ¿Vosotros? ¿Vosotros no sois Nintendo? ¿No sois sensuales? ¿No sois nada? ¡Ya sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Mis ojos! ¡Tengo cristales en los ojos! ¡Oh, Dios mío! ¡Saparro, joder! ¡Duelo, duelo! ¡Veintitrés años saltando barriles! ¡Veintitrés putos jodidos años! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Ey, Luigi! ¡Odio por ti, maldito nigga! ¡Espera, Mario! ¡Controla tu locura! Así que tú vas muy rápido, ¿eh? ¡Oh, genial! ¡Lo tengo! ¡Ahora sí que tengo posibilidades de ganar! ¡Oh, Mario! ¡Para! ¡Somos hermanos! ¡Yo no tengo hermanos! ¡Mario! ¡Oh, mierda! ¡Es Kratos! ¡Que te follen, Kratos! ¡Tus personajes de PlayStation nunca ganarán! ¡Cómete mi hongo! ¡Maldito y estúpido hijo de perra! ¡Oh, hola, Mario! ¡Y qué haces! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, amigos! ¡Adiós! ¡Soy a Raúl Sánchez! Callao Montero y adiós